El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi felicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios Muy feliz ciertamente será Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi felicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios Para siempre seguro estará Caerán a su diestra diez mil Más a él no vendrá Más a él no vendrá mortandad Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.